¿Por qué lo quiero tanto, Dios mío? Quiero decirte adiós si no tengo valor, quiero decirte adiós si me siento morir Dios mío, ¿por qué lo quiero tanto, Dios mío? ¿por qué me enamoré? Dios mío, ¿por qué lo quiero tanto, Dios mío? ¿por qué me enamoré? Se sufre, pero se aprende Y más paz, no hay que, traicionero, tata Y más paz, no hay que, sin vergüenza, tata Dios mío, y más paz, no hay que, sin vergüenza, tata Dios mío, y más paz, no hay que, sin vergüenza, tata Si tú te vas, ya no lloraré Si tú te vas, ya no sufriré Con tu adiós no se acaba todo Mañana será un nuevo amanecer Eso, 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 ¡vamos chicas con chicas los corazones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!